23 horas con 34 minutos, abrimos el telefónico de 24 horas 23 horas con 34, 24 horas al teléfono Ahí lo vemos en pantalla, el número ya lo saben 44424, Juanjo Tali Si quieren que Juanjo y Tali sigan en competencia Y por el otro lado, mismo número 44424, Víctor y Joa 24 horas de votación, mañana la pareja con mayor cantidad de votos va a continuar en el programa Y la otra tendrá que despedirse De esta forma nos retiramos nosotros 24 horas a plena votación Mañana arrancamos nuevo ritmo de competencia Mañana despedimos a una pareja Paraguay Nos retiramos con el beso de siempre, muchas gracias, será hasta mañana ¡Suscríbete al canal!